Hola aventureros y hola aventureras, bienvenidos a mi canal, yo soy Raihan The Doodle y bienvenidos a un nuevo capítulo de Inazuma Eleven En esta ocasión vamos a seguir a uno de los chicos del club de cómics que se fue corriendo espantado hasta la incineradora Eh chico, te he dicho que pares de hacer eso, tengo que quemarlo todo ¡Detente! ¿Tú? ¿Tú no eres el que estaba en la librería? ¡Oh, lo siento! ¡Qué demonios le da! ¡No, llegamos tarde! ¿Acaso tú no eres Evo? ¿Qué estás haciendo? Bueno señor veterano, buscábamos un pedazo de papel que estaba por aquí, un pedazo de papel, no me digas que ya tengo No, han sido quemados, así que no van a aprender la super técnica, ¿qué es super técnica? Ah, ustedes son del club de fútbol, ya veo, así que duran, tienen otro partido amistoso mañana, así que Yo he sido más abrazón cuidador, así que veo, muchas veces, recordar los tiempos de Inazuma Eleven Bueno, creo que he dicho más de lo que debería saber, pero bueno, sí El gobernador nos dijo que lo mantuviera en secreto, pero, mira lo que ya dice Pero, nosotros hemos escuchado claros oído Bueno, no he escuchado nada acerca de mi Inazuma Eleven Vengo, originalmente, ya era una leyenda en la secundaria hace unos 40 años Siempre he mirado a sus jugadores y han sido buenos jugando ¿Eh? Nunca había dicho que nosotros tuvieramos un equipo de fútbol Bueno, así que eso, cuéntenos más, señor veterano Yo recuerdo que técnicamente la final de la nacional ¿Eh? Nuestro equipo, bueno, había ido a la final nacional Eso es imposible La final, el Raymond ganó Bueno, es una larga, o sea, largo tiempo y no lo recuerdo Pero hay una técnica especial que yo vi No creo en todo ese Era llamada Ah, sí El Inazuma Que sería el Trampolín relámpago El Inazuma Super técnica que acabas de quemar Ah, eso es serio, es una pena Perdimos su Su oportunidad de perderse super técnica Oh, bueno No le voy a poder a llorar por la leche derramada Ay, madre Y tampoco por la leche quemada En fin, tenemos que Practicar Bueno Pero no podemos usar el campo de la escuela Así que tendremos que ir a la Riviera Bueno, es... Tendremos que practicar con Milly y los niños otra vez Bueno Entonces yo no puedo aprender el trampolín relámpago A ir a la Riviera Directualiza el vlog Y... ... ... ... ... ... Es Bobby ¿Bobby? ¿Ya terminaste el papeleo? Sí, y bueno, ya Estaban hablando algo de hacer Cero técnica especial ¿Cómo tú sabes eso? Simplemente la escuché Sin embargo, la técnica especial ha sido quemada Así que volvemos al río a practicar ¿Te vienes, Bobby? Bueno, realmente, quiero ver las técnicas de hacer Pues bien, practicar con nosotros al río Yeah Obis Decidí de acompañar Ok, bueno, vamos a continuar Definitivamente no puedo olvidar Déjame checarlo una vez A ver si sobrevivió, aunque sea un pedazo ¿Qué es esto? Parece como una pequeña Es el libro Oh, tú de nuevo ¿Qué estás haciendo? Oh, no No es nada Ja, ja, ja Ya ha tenido un pequeño Hombre de Ransi Ahora Ahora que lo notas Ya no está detrás de nosotros Bueno, quizás Bueno, quizás Se ha perdido la técnica Se ha caído Muy bueno Le pregunto ¿Qué será lo que ha visto? En fin Vamos a practicar sin él Se ha activado la nueva zona De la ruta de conexión Y ahora Hasta acá otra partida Dero de sorpresa Y tenemos que anotar un gol Nueva súper técnica de lata Y por si acaso Esa es la técnica de Bobby Se llama barrido defensivo Otra vez Barrido defensivo Barrido defensivo Entra Gol Bien hecha Nada Qué raro Bobby tiene muy poca extermina Obtenemos una bola de arroz Y Cosa Que bien Traconplay Supernive A ver A ver Salvamos Y ahora nos toca Ir a la riviera Esta zona la exploré más tarde Sin que me ataquen De forma casante Ahora nos toca ir un poquito Más por abajo Y Ya salimos de La escuela Uff Y ahora nos toca ir todo Y ahora nos toca ir todo Rato Y ahora con Milly Le aquí Le aquí Pip 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 Mal ayuda Qué está pasando Ey nunca te viste Quién eres tú Ay mi Yo soy Edmander La escuela juvenil Nil de la sombrilla Estoy muy ocupado Con este nuevo caso Así que por favor Píldanse Ellos también Dicen que Venían jugar un partido Nosotros jugamos Sin embargo Ellos ganaron Y ellos dijeron que Como bien prometido Nos iban a quitar el campo Pero nunca aceptamos Esa condición Sí Sí Pero recuerdo que Estaba Jugando con nuestros Terminos Así que Estos han perdido Jorios términos No es Mr. B Dijo Mr. Dulce Dijo que Había que ser bueno No con los chicos Se quedaron bien Entonces Les nos están echando Simplemente Se sucio Bueno Se supone que el fútbol No es un deporte Que se practica en la escuela Ah no importa Es su culpa Por haber caído Y bueno Ya perdido Chicos Eso es Algo de cobalto Estoy seguro Que no va a poder jugar Bueno Entonces sacamos esto Si nosotros ganamos Pues este campo Es nuestro Y tendremos zapatos nuevos ¿Qué? No debería que Este el dinero No te preocupes Milly No vamos a perder Contra a estos tipos Le vas a enseñarles Desarresfotar el fútbol ¿Qué? Basta de que chiche Vamos a jugar A otro falde Tontos Por si acaso Este no es un partido Impoltante Realmente Un placer con la celda Soy Mr. Slogan Y soy el coach Del cosa De ellos El premio es un buen juego Les vamos a enseñar Lec Milly No es nada Solamente va Vamos a derrotar Este es de virus Por si acaso Este no es un partido Involta Así que Técnicamente No No estoy usando Así que Por eso Tiene la formación De cosa De mariposa Vamos Kevin Sigue soñando Ay Se va arriba Me quedo con esto Falta ¿Qué es este juego? Aquí parece que El referido Está vendido Porque Directamente Antes Vean que No he roto La regla Y ya Me están contando Una falta Me quedo con esto Vamos a Me quedo con este Balón Cómete esto Remate Dragón De lo que Puedo desbloquear Esto Muy bien Vamos a continuar Han visto Eso Oh no ¿Qué se Puso Con mi apoyo Lo siento Pero Este partido Vamos a ganar Nosotros Como no es un partido Importante Obviamente No le voy a Dar Esos privilegios Le ganaré A ustedes Ah No Quitan El balón Me quedo Con esto Č Č Č P Крас Č Č Č Č Č Č Č lo damos vamos a quitar algo al fin le cantan una falta a ellos al fin dios estaba esperando ya el día que tira rápido ¿me quedo esto? oh realidad en super técnicas interesante al menos ya se que cierta técnica tiene realidad en otra osea si yo veo que es una super técnica si alguien me hace una super técnica parecida no me puede uno puede tener más prioridad que otro me temo que este es mío falta que falso vuelvo a decir medio tiempo esto saca su basura son más buenos de lo que pensé no necesitas hablar así de otro equipo si no el equipo de fútbol está perdido eso me recuerda que se recuerda a Sanchez escuché al equipo que fue desbaratado porque se fueron en su bleia así que esos son ustedes ¿sí? ¿ah? ¿por qué? salió esto ahora nuestra club ha vuelto a renacer así que vamos a reinstalarnos y a practicar no es tiempo de hacer las chicas buenas no necesitan para el cine para ayudar a nuestra escuela pero realmente están desesperados por jugar el fútbol pues ese es el cole en la segunda ronda la que hay que practicar ya se han quedado con el balón porque me quitaron el balón debido a la técnica de por prioridad el tiro es rápido me quito esto ¡oh! fallé ¡pum! me llevo esto y vamos a continuar vamos a quitarle el balón ¡adiós! a la recarga me temo que falta es en serio me quedo con esto y ahora toma comete este tornado ¡de fuego! ¡oh! fallé no está mal la fuerza no voy a dejar que sube solo tenga otro gol y ahora otro gol por si acaso esa técnica ya no la puse bien muy bien vamos a continuar vamos a quitarle el balón hola mis técnicas que se hacen las minutas falta de las técnicas que están utilizando realmente ya no la tienen pero bueno la hacen para ponerte el partido más difícil es de esperarse menos ya para ponerte el partido más difícil le ponen super técnica también manos celestial y detenido qué demonios mi juego perfecta no vas a poder detener mi fútbol lo damos bueno pude verlo de bloqueo sin necesidad de utilizar la mano celestear otra segunda vez pero en fin son demasiado buena necesitar más que eso para tener y hagamos una finta nos quedamos en el balón y vamos y vamos a usar esta super técnica fallece de rodeo y otra vez fallece de rodeo adiós tiempo completo ganamos aunque fuera por un gol ganamos aunque fuera por la diferencia de un gol si victoria para el raymo es suficiente nosotros somos promedios como proletivas no volveremos esperan a mí no me gusta que les jueguen sucia o que utilicen trucos pero si a ustedes realmente les gusta el fútbol porque no juegan de nuevo ¿en serio? ¿tú quieres practicar con nosotros? sí no hay problema después de todo el campo siempre son para ser amigos y disfrutar entre amigos en el balón del fútbol gracias devolveremos a la gloria de la academia sombrilla y ya a su antigua gloria así me gusta ese lenguaje niño ahora ya si tú quieres reinstalar el club podemos limpiar las hazañas la verdad estaba muy parejo en el segundo tiempo pero al final nosotras nos quedamos con la victoria como fue un partido importante obviamente nos van a dar a todo el mundo la experiencia Max está en el nivel 12 Nathan en el nivel 10 10 Kevin en el nivel 10 Bobby nivel 8 wow Bobby estaba muy parejo con el resto Tad nivel 8 Steve nivel 10 Clint nivel 9 Sam nivel 10 Max nivel 8 Axel nivel 9 casi para el 10 Bargany nivel 11 Jim nivel 8 y William Blast nivel 8 Jim aprendió una nueva super técnica y por alguna extraña razón todavía no hay señales de yate gracias man ahora podemos practicar en paz no ha sido nada por cierto ¿sale? ¿dónde estabas? lo siento tuve hay que salir bueno pues menudo momento tuviste que salir para acompañarte ah tú eres ese fan lo siento pero no puedes seguirme vamos no te des con esa actitud ¿a dónde hará Axel siempre cuando no está ¿agarrará algún tipo de tratamiento secreto? quién sabe pero realmente se le suele ver yendo al hospital quizás se le esté enfermo hospital ¿eh? yo veo seguro de hacer algo este es para el de un jugador estrella como él bueno yo me retiro normalmente este de estar en la nueva de un ex agotador mal ¿no piensas que Bobby es algo sospechoso? ¿cómo que intenta descubrir algo? en serio yo no le veo nada extraño él tiene habilidades en fútbol son reales pero ¿algún truco o algo que no tenga que ver con fútbol? quizás tengas razón no hay punto de lo que esté hablando así que aquí hacemos el corte de club hey chicos ¿tienen un momento? yo he ido a que acerca de que le han enseñado a esas muchachas la edición de fútbol sí ¿tú conoces el mes señor dulce? él fue que le enseñó en el remate dragón ¿qué? el remate dragón bueno nos están esperando ¿qué van? este nombre es cierto eh sí ah ya veo así que esto se va a poner más interesante ¿quién era él? ahora sí podemos irnos tranquilamente ahora tenemos que regresar en particular al Cosa del Raymo al Cosa del Raymo ahora próxima parada el club muy bien sin embargo en el cuarto del club oh esto es impresionante no había leído un cómic más increíble yo no estoy ni de humor para practicar que hay que dejar el enclave ¿eh? suena como algo de afuera sus habilidades son reales pero hay que dejar en clave que su hermana está hospitalizada espera viene de afuera ahí la pucha no será fácil tener ventaja si tenemos que forzarlo ahora es en nuestra sorda se está acercando más cerca tengo un pedido exacto por ahí estaré esperando la parte detrás del colegio para buenas noticias no puedo creer lo que se alucinaba con el cómic que demonios ha sido esto es esto es un pedazo de papel terriblemente estricto que no se puede ver ¿esa es? si es el pedazo de hack faltaba de la super técnica ¿y en hecho dónde la encontraste? ah bueno simplemente ha sido algo difícil Bobby estás atón ahora sospechoso no tendrás algo que esperaba que ese pedazo de papel es una de las técnicas del libro y me su mal trata de coletar sofiza la librería ahora ya tienes el manual de la de la cosa del trampolín relámpago en caja ¿qué es eso? es una super técnica llamada el trampolín relámpago una técnica cooperativa de dos jugadores así que se necesita uno con una excelente capacidad de salte ya veo y qué método un tal eso es todo hay que ser uno tiene que ser voy a saltar y otra tiene que ser buena existiendo aquí estás ayuda alguien quiere pelear contra hace las personas que pelear contra hace la falta detrás del colegio pero algo terrible deberíamos ir a ayudar a hace ya se ha unido al grupo ir a la puerta de atrás a ayudar a hace pero bueno señores creo que podemos dejar este vídeo por aquí espero que les haya gustado y bueno las espera en la próxima aventura y recuerden juguemos al fútbol y bueno y bueno